Las tablas sirven todas para poner noveles Las tablas de la ley y las de multiplicar Las tablas de Winsuf y por derechos al impuesto Las tablas de Caifa y las tablas de Blanchard Al veterano dicen que tiene tablas Tablos le llaman a una granja Las tablas de Ignacia lo de Nechito cuando le ponen Pero la que pone más derecho en la tabla Que metemos por debajo los colchones Carnavales de mi tierra De listras llenos de ilusión De luz de su hijo Otanista y una convidad De su papel y de su papel Y de buenos coristas Almas de fiestas Gloria de Cádiz Los banchillos